Hoy les quiero hablar sobre el efecto que el cambio climático y la cuestión ambiental tendrán en el desarrollo de futuras pandemias. La prestigiosa revista Nature publicó en junio de este año, del 2022, un estudio donde se analiza el riesgo de transmisión viral interespecie debido al cambio climático. Es este un tema que ya se analizaba en nuestro libro de publicación reciente, Un mundo en pandemia, lecciones y desafíos del coronavirus, y allí hablamos cómo la deforestación, el cambio climático, la invasión de los seres humanos al territorio de vida silvestre y la contaminación ambiental han traído como consecuencia que los animales silvestres deban reacomodar su hábitat. Se estima que en la próxima centuria muchas especies deberán para sobrevivir mudar su área geográfica en un rango de hasta 100 kilómetros. Por supuesto, trasladarán también consigo los patógenos con quienes conviven. Es así que se estima que alrededor de 10.000 especies de virus que habitan en mamíferos silvestres y que tienen el potencial de infectar a la especie humana podrían entrar en contacto con esta. La reducción del hábitat de la fauna silvestre generará entonces un sinfín de oportunidades de interacción del humano con los mamíferos salvajes y de posibilidades de intercambio de patógenos virales. Este salto interespecie de enfermedades zoonóticas traerá consigo la posible emergencia de nuevas pandemias. Es aquí donde deberá concentrarse la vigilancia epidemiológica futura, en la zoonosis. Esta no será sin duda una tarea fácil, ni tampoco de bajo costo. Se estima que existen aproximadamente 6.500 distintos tipos de mamíferos, de los cuales el ser humano es sólo uno de estos. Los que de acuerdo a los autores del artículo de la revista Nature, Colin Carlson y colaboradores, esto podría dar lugar a 21 millones de combinaciones posibles, ya que el intercambio viral podría suceder no sólo entre el humano con otros mamíferos, sino entre otros tipos de fauna silvestre entre sí que nunca han estado en contacto antes. De suceder esto, los virus zoonóticos afectados por intercambio de interespecie son también pasibles de evolución, aumentando así el riesgo, el que además no es factible de predicción. La habilidad de evolución de los virus zoonóticos dependerá de la compatibilidad de los receptores y del sistema inmune de los huéspedes. Para el análisis de la emergencia zoonótica, es entonces importante mapear los posibles hotspots, es decir, los puntos de emergencia posibles. Si bien muchos investigadores los sitúan a estos hotspots en la selva, Carlson y coautores señalan que su modelo predice que son en realidad los mamíferos quienes llevan la delantera de convertirse en la fuente de zoonosis que generen nuevas enfermedades emergentes. Esto debido a que los mismos cuentan con una gran biodiversidad, les corresponde una alta proporción de la diversidad viral y la mayor preeminencia en la salud humana y zoonosis de los vertebrados. Los autores aplicaron los modelos matemáticos a cuatro escenarios diferentes que proyectaron el aumento del calentamiento global entre menos de 2 grados y 4 grados con una gran dependencia a esto de los combustibles fósiles y una rápida degradación y cambio de suelo. El modelo predice que si el calentamiento global se mantiene dentro de los objetivos del Acuerdo de París, es decir, por debajo de los 2 grados, el cambio de la vida de las especies mamíferas podría generar 300.000 instancias de encuentro interespecies que generaría aproximadamente 15.000 eventos de transmisión interespecies de patógenos virales en cada uno de los cuatro escenarios del modelo. Si bien estos encuentros virales podrían ocurrir en cualquier lugar del planeta, predicen que el mayor riesgo se encuentra de manera no sorprendente en el África tropical y en el sudeste asiático. El modelo además confiere a los murciélagos un rol preponderante en la asociación entre el cambio climático y los cambios del viroma de los mamíferos. Los murciélagos suelen desplazarse en un radio de varios cientos de kilómetros. Habitualmente vuelan 150 kilómetros diarios. Y así como sucedió con el SARS y el SARS-CoV-2, les otorgaría a los murciélagos un rol epidemiológico trascendental. No es entonces coincidencia que varios trabajos de investigación hayan documentado la expansión del rango del hábitat del murciélago en el planeta. Por último, el modelo sugiere que dado que el calentamiento global ya ha superado un grado centígrado, es posible que ya haya comenzado a reformularse el viroma de los mamíferos. Y a medida que el calentamiento del planeta siga su curso, los próximos 50 años serán testigos de un nuevo ensamblaje de virus zoonóticos. Es indudable que la prevención de futuras pandemias requiere de la vigilancia epidemiológica continuada, detallada y eficaz de virus zoonóticos emergentes por el contacto interespecie, que no deberá estar restringida a la especie humana. Para esto es indispensable la cooperación internacional, el desarrollo de políticas adecuadas que permitan la vigilancia epidemiológica y la prevención de zoonosis, la asignación de fondos y tecnologías necesarias a los países emergentes, que deberán contar con laboratorios de capacidad adecuada y bases de datos genuinas. Por último, enfermedades virales zoonóticas endémicas en países emergentes de África que causan, por ejemplo, fiebre amarilla, malaria, dengue, ébola, viruela del mono, virus del hígado occidental, zika virus, chikungunya y rabia, entre otros, deberán ser contempladas con suma urgencia mediante el diagnóstico y la prevención con vacunas adecuadas. Si apostamos a prevenir pandemias futuras, deberemos revertir la inequidad del siglo XXI. A manera de ejemplo, la viruela del mono es endémica desde el año 1970 en el África Central y el África Occidental, pues estos países no se vacunaron o no se los vacuna metódicamente con la vacuna antivariólica que previene la viruela del mono. Entonces, para prevenir futuras pandemias en el mundo, en el planeta que habitamos todos, debemos ser equitativos y debemos vacunar aquellos países que tienen enfermedades emergentes, muchas de ellas zoonóticas, que pueden luego transmitirse al resto del mundo, como pasó últimamente con la viruela del mono. Muchas gracias. Gracias.